Hola y bienvenidos a mi canal, soy Okimur. Otro día más, Seventus Today. Vamos a estrenar el palo nuevo, vamos a hacer la ambición. Ya os dije que vamos a amanecer de día. Así que de día hemos amanecido. Aquí la moto. Ah, estaba cerquita. Vamos, reparé un poco la casita. Bueno, reparé. Sí que la base como tal puse los pinchos, pero no me fijé si estaban rotas las trampas. Tengo que mirar luego, a ver si lo he liado. Y no reparé todo. Vamos a hacer la misión que era en casa victoriana número 3, si no me acuerdo. Ya estamos a 31, que quedan cuatro días para la horda. Oye, mira qué de coches. Pues, pues, necesito gasolina, eh. Vale, el inventario lo vacié, no me acordaba, ¿sabes? Como me he puesto el generación cero, cuando veáis este ya va a haber varios de generación cero, este sería el episodio 29 ya. Mi madre. Vea, venga. Que está cerquita. Pero aquí hemos loteado, ¿verdad? Pero aquí hemos estado. Sí, ¿no? Y yo creo que esta casa ya la hemos hecho. Ah, ¿no? Te juro que he oído pasos. Vale, ¿qué será que el de allí? No. Eh. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Hostios. O sea, si no tengo, ¿por qué no tengo balas? Eh. O sea, de los de la casa no despertaba nadie. A ver, anda. Vamos a probar el palo nuevo. Tío, ¿cómo se frena cuando hace ese golpe fuerte, tío? ¿No había uno ahí? ¿Dónde está? Hostia, que está la casa en la... Buf. Buf, 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 buf. ¡Pues chavales! ¡Mierda! Ese fue el horror que dio. Se ha generado mal. Mira, mira, mira. Ha jodido el mapa la casa. No. No me meto en ella. Primero porque vamos a perder el tiempo. Os la voy a enseñar. Se ha generado mal. Se ha boeado. Y mira lo que ha pasado. Fijaros. Ahora se... A lo mejor la liamos, ¿eh? No, que tengo copia de la partida. Mira, hasta aquí... Está bien. Joder, mi Dios, tío. ¿Cómo lo hizo? A ver. Eh. Venga, anda, que sé que ahí tiene que haber un zombie. ¿Ah, no? Quiero librerías y... ¿Ves? Y aquí se jodió la casa. Aquí tenías que poder pasar. Pero la casa se ha jodido mal. Ya está. Ya está. La putada. Creo que me di cuenta. Tengo que subir ahí. Tengo que subir ahí. ¡Ah! No sé que estoy rompiendo, pero parece ser que es inmortal. Pero inmortal directamente, tío. No se rompe, mira. No desaparece. ¡Uf! Dime que tengo maderita para hacerme unos bloques y me marcho de aquí. Y no puedo. Porque estoy yo. Vale. Venga. Venga. Son invisibles. Ah, no lo puso, pero... No, no, no lo pone. ¡Ah! Vete de aquí... Pero ya. Nada, vamos a abandonarla. Y volvemos al vendedor que nos dé una nueva. O sea, nos vamos. Directamente al vendedor. Que se cancele. Y... Ya se desbogeará la casa, tío. Mientras no me haya bogeado nada más del mapa... A veces pasa, tío. Es un nerd de access. Solo llevan siete años haciéndolo. ¿A qué vendedor estoy yendo? Pues tengo otros marcados... Ah, vale, vale, vale. Lo estoy yendo ahí. Una putada, tío. Una putadilla, la verdad. Al menos se vio bien. O sea, se vio que se dio el error y se vio bogeada rápido. Que no a lo mejor cuando llevas ahí metido 20 minutos de juego... Te encuentras con que está a la mitad de la casa bogeada. O se te cae el abro de una puerta. Y me ha pasado. Desde la casa bogeada que entran, tocas una puerta y de repente... Se cae la casa entera. Pero claro, realmente está suspendida en el aire. Y te llevas una alegría, tío, cojonuda. A ver, anda a ver. Dame una misión que no se bogea, majo. Mala suerte. Vamos a... Claire's Zombies. Dos kilómetros. Ochocientos metros. Y esto es... Utility Waterworks. Medio. El colegio, tío. El colegio. A ver si hay libros. En un colegio tiene que haber alguna... Librería, digo yo. Y que no con los recortes presupuestarios. Aunque no me fijé a la distancia. Este no tiene piloto automático. Creo que no se haya bogeado más. Si no... Alas malas. Como tengo copia siempre, según acabo de grabar, me hago una copia de la partida. ¡Olé! Con lo bueno que está sirven que saltas. ¿Había explicado? Me hago una copia y me hago una copia de la partida. Lo que estaba diciendo. La cargo antes del que diera ese bujo. ¿No? No sé. Bueno, nos vemos a... Me cae el agua. ¡Yuhuu! Pues mira. Ahora que he encontrado el agua... Voy a hacer una cosina. Que me había traído esto justamente para esto. Por si veía agua, tío. Porque tengo un montón de jarros vacíos. Y quiero llevarme agua encima. Nuestra moto. Para hacer pegamento, para hervirla, para tener agua, para lo que se necesite. El... Mosque Water. Nos vemos ahora mismo. Venga. Ya hemos llegado. Tiene que ser este edificio. La verdad que con la moto es que es una maravilla. Estamos tardando. ¿Dónde se activa, tío? ¿Por aquí? Ahí. Ya es grande este, ¿eh? Los de 34 ya empiezan a ser edificios tochos. Vale. Aparcamos en la puerta. Que no se buguee, por favor. No ha dado error. Y parece que está bien. Esto ahora mismo... A ver. ¡Nito plomo! Ya no tanto. Te digo la verdad. Bueno, la carne podrida era para hacer... Para... Peque, por... Chaco. Cuatro. Una piedra. Un botecillo. Vale. Botes que al final voy a acabar acumulando más. Estoy tocado, ¿eh? Ahora que me di cuenta, estoy tocado. De las dos hostias que me dieron. Me voy a curar un poco comiendo. A ver, hola. Oye, ¿esto funciona? No. ¿Qué tiene que hacer? Limpiar. Hola. Me he cogido la silla, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor le damos uso. Así que estoy viendo la motina y afuera. En fin, te pones en este juego que es un vicio lotear. Hola. Esto sí me lo llevo, chicos. ¿Qué es eso? Espera. Oye, un botequín. Oye. Oye, ¿por qué no hay zombies? Si es una misión de limpiar, ¿por qué no hay zombies? Ya, por fin. Uno. Uno. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, hostia, tío. No me mola nada eso. Tío, está abierto. Está abierto. Está abierto, retrasado. Levanta, levanta. Hostia. Bum. Este cobra. Debe ser el director. Sí. Sí, este cobra. Nada. Hace que no entro a este edificio. No me acuerdo. No me acuerdo, gente, de cómo es. Grafas de... Grafas. Grafras de nener que ya tengo. Eso no vale para. A ver. Nada. Estas valían pastita. Está por fuera, tío. No me metáis más zombies. Si no me metáis... Ven, anda. Ven. Ven, bonito. Ven. 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 Pasa. Pasa. Ay, qué listo, eh. Ay, viene aquí. Que yo te quito la vida. Muy bien. Buen zombie. Buen zombie. Esto. Rompel. Y esto. No están mal. Me los voy a guardar. Que a lo mejor incluso me los quedo... Ya. Bien. Esta se mueve muy rápido, eh. Ya no. No era. No era ferali ya. Uno. Ven. Ojo de macho, tío. Esta maza es la... Leche. Ah, qué rabia, tío. Tanto colegio... Espera, cierra. Ya. Es que vale. Vale dinero, pero... Coger el maíz escupido de un crío. No quiero. Eh, hola. Baja. El cristal no es blindado, tío. Me da a mí que aquí... Ah, mira, mira, mira. ¿Y esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ya sé hacer eso. ¿Qué es eso? ¿Se hacer el rifle franco tirador? Marks. Mark. Mark. Es el día de level 1. Había que aumentar nada. Tengo puntos sin gastar, eh. Mira, el de 2. Me lo aprendo. Lo necesito. Aquí pudo meterse voz. Aquí lo llevo de 2. Aquí lo llevo de 2. Aquí lo llevo de 3. Aquí no lo llevo de esto. Y aquí llevo de 1. Pues mira, sí. Había que hacérselo. Luego me lo archiváis. Ah, ¿qué hace eso? Vale. Y lo que os decía. Tengo puntitos. Tengo 5 ya, chaval. Que estábamos yendo. Yo me tiraría... Better Baker. Para que me dé... Mejor root. No vamos a subir ya de cabeza de tirón. Directamente. Ahora, cuando cobramos la misión, miramos a ver qué nos vende el anacleto este. Y luego había que subir la de... No me acuerdo dónde. Está todo. Estaba. Sexual tiranosado. Necesitamos subir un poco más de fuerza. Que me van a gastar los puntos. Machine Gunner. Esta. Viendo que la escopeta no nos toca. Había que subir un punto más de fuerza. Y... Ahora hay que subir otro punto más de fuerza. Bueno, pues de momento vamos a dejar esos tres. Porque quiero subir... Llegar al máximo de esta. De pummelpite ya. Pero sí que aquí me va a pedir dos, ¿verdad? Sí. Aquí este ya me pide dos, tío. Ahora, cuando usamos este nivelito aquí, me subo fuerza. Me gusta tener algún puntito sin gastar por lo que pueda pasar. Trae, hombre. Trae. Es que ¿por qué no hay zombies? Dame comida. No hay nadie aquí. No, tío. Ves, como al final iba a juntar vasos para parar un tren. La dificultad de esta misión es que no te tiras una hora para encontrar los zombies que tienes que matar. Esta zona ya está hecha, ¿no? Sí. Dame un zombie. Ey, mira, luz. Es a survivor. Hello. Está ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Tú, mira tú. Pero, pero... Joder, si es una librería, tío. Mira qué pedazo de librería y qué pedazo de librería vacía. Qué rabia. Una, una. Uy, espera, espera. Aquí, aquí, aquí. Ven. Vale. Un esferalillo. Tú muérete. Tú muérete. Tú muérete más. Ya que... Pera, macho. Bueno, a mí no lo tengo. Es de béisbol, béisbol. Pero da igual, porque ya no llevo bates de béisbol. ¿Para qué me emociono? Mira. Otra. ¿En serio, tío? Es mala suerte, macho. Que yo quiero recetina. Eso es lo que nos falta. El palo este, por ejemplo, que llevo. El... Steel... Steel slap. Solo se aprende que lo mire por la noche. ¿Ves? Con el libro este. Esto nada. Y esto es para hacer la militaria. Pues a lo mejor la miramos, ¿eh? Que las tramaduras militares se acaban protegiendo y no te quitaban movilidad. Estaba muy bien. Entiendo que es por aquí, ¿no? ¡Manzai! Vale, no pisarlo blanco. ¿Por qué? Por esto. Así, ¿no? Venga, dame los perritos. Hostia, mira qué zombis hay ahí. ¿Por qué? No veo la lata. ¿Sabes lo que os digo? Que vamos a comer para curarnos. Y de paso, que nos dé un poco más de sed, que no vamos bien. Ahora es por aquí. Míralo. Hostia, si lo maté sin... Que esto hubiera activado. No lo sé, tío. No lo sé. ¿De dónde has salido tú? Uh, feralilla, cabrona. Hostia, cómo bufó la capulla. Ah, que sigue viva. Antes te podías beber este para curarte, ahora ya no. Vale. Es bueno saberlo. Me daban ganas, ¿eh? Sí. Me voy a curar un poco. Y ahora que me tire por aquí. Y si no quiero... ¿Ves? Me he dejado esto aquí. Esta no es... ¿Hay otro ahí? Espera, ven, que tú no eres feralilla, tío. Esta sí. Yo te ayudo. Ahí, ahí, abanica el metal. Bueno. ¿Qué es eso, tío? 113. Y ahora entonces... Ponía que por aquí. Es el alzón. Mira lo que ha hecho ahora, ¿eh? Bueno, un perro. Baja, anda. Dios, qué buena rebotada. Toma, te rompo las costillas. La animadora ya no está animada. ¡Ey! Que son buenas las botas. Fíjate tú que para ser de level 2, las mías son de level 6. Y no me quitan tanta protección. El equipo militar es muy bueno. ¿Dónde están? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Quién soy yo? Mírala. ¿Qué vida tiene? Ay, qué retrasadina era. ¿Pero qué os pasa? Hombre, no sabéis entrar como las personas. Venga. Venga. Sí, hay un zombie de los de fuera golpeando por ahí. ¿En serio? Sí, ya no los voy a por ellos. Estamos un muro. Fuera. 113. A ver, coloco las cocinas. Ya. Me lo traigo. Hola. Ya está, ¿no? No te vieron. Ah, que es de encontrar también. Esta gente, si no me llego a fijar ahora. Me marchaba. O sea, directamente no me acordaba. Ay, qué lerdillo estoy hoy, tío. Uf. ¿No hay de esto que es levantar ese y decir, qué día soy? ¿Qué ha pasado? ¿Quién soy? A ver, claro que dan. ¿Cuánto valía? Espera. Me metí dos. Toma un poco. Espera. ¿No había algo más? Esto. No sé, ¿para qué me paro a coger esto? Pues es que ya veis que no merece la pena. O sea, estoy llenando el inventario a lo idiota. Venga, por favor. Quiero zombies y libros. Estoy en el mismo sitio en el que estaba. Quiero... ¿Eso qué es? ¡Sin pie! ¡Joder, colasferales, chaval! ¡Toma, crítico! O sea, un jugador de béisbol. De béisbol. Me gusta el deporte. Se ha notado, ¿eh? De rugby. Sí, sí. Es el deporte. Estos juegan con raquetas y pelotas avaladas. ¿Qué coño es esto? Es un motor, chaval. No sé qué es esto. ¡Boluto! ¡Scrap! ¿Eh? Me han picado la curiosidad. ¿Qué esto queda? Un motor. Esto queda un motor. Gracias. Vamos a hacer hueco, gente. Vamos a hacer huequillo. Que hay que empezar a tirar. Esto es lo más seguro que... No sé si se lo acabaré tirando. Pero estas tres de cuero y estas catorce de plomo. Fijo. Las dieciséis botellitas. Ahí le va a ir el... El destino igual que nosotros. Mira. Me noto. Y me tomo un tececito. ¿Por qué? Porque tengo... Está aquí, ¿no? Ahí está. Vale. Es que os dais cuenta. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ya está, ¿no? Ah, no. Me queda limpiar el cole. Por aquí, entonces. ¿Hola? 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 Espera. Ahí, ahí. Esperar, chicos. Venir. Estés enfadado, ¿sabes? No te enfades. Como digo mi hijo pequeño. No te enfades. Que ya está. No pasa nada. Castigado. Tú. Castigado sin cabeza. Mira, mira, mira. Que da cabrón. Que me distrae. Eh. Este es el principio. Es decir, pealos la leche. Mi madre. Ya. Crear áreas todavía. No he creado... Le he creado. Limpiado las áreas. Pero ¿pa qué te paras a cogerlo todo? Vete por lo bueno. Es que tengo la esperanza que me... Mira. No. Lo siento. Lo siento. Paso. Yo creo que ya sé qué es. Es en la... Mira, esto sí. Para jugar de tantas alfas, antes ibas subiendo las habilidades según ibas haciendo. ¿En qué alfa? ¿Antes de la 12? ¿Antes de que pusieran las habilidades estas? Los puntos de habilidad. Sí. Antes de la 12 o la 13. Todas las anteriores. Según ibas crafteando hachas, ibas subiendo la habilidad. Estilo Oblivion, por ejemplo. Desde el scroll. Lo sacaron de ahí. Entonces, claro. Para subir loot, se subía a base de abrir. 130. Bueno. Yo creo que me queda la cosa. Y luego siempre tiene la esperanza de que me toque algo guay. Digas, hostia, me va a tocar... Hola, aquí. Nada, ¿no? Sí. Mira, mira, mira que bien. ¿Ah? ¿Qué es? Ah, la de... Está fresquico. Nada por aquí. Me voy. Hostia, pues comida... Que de hambre paso, ¿no? Pero si me no he parado de comer desde que he entrado aquí. ¿Eh? A ver, gente. Vamos a... Perdón. Recapitula. Esto toma por saco. Ahora, esto toma por saco. Esto me lo quedo. Esto me lo quedo. Esto toma por saco. 31. Ah, toma por saco. Eso me lo quedo. Diez de estas. Ah, toma por saco. Venga. Me tocará aquí ahora el loot. Steel. Claro. Creo que se puede hacer una armadura de acero. A ver que echar un vistacillo. Había que plantearse subir también las habilidades de armadura pesada, que es la que estamos llevando. Para que no tengamos tanta penalización. Ya que es, tío. Tanto que hacer. O sea, están ahí. Mira. Lucho, chabón. ¿Cómo llego? Quiero llegar. Quiero llegar. Quiero llegar ahí. Ya las tengo, ¿eh? Por eso no las he cogido. Por ahí no es. Hola. La verdad que es una pena, porque venía todo contento que nos iba a tocar aquí un montón de recetas. Y recetinas no me ha tocado una. ¿Cómo llego ahí, gente? Ah, un locket. Vale. No había visto la puerta, ¿eh? ¿Va? Hay una receta, una receta, una receta. No, pues dinero. Ahora sí, ¿no? A ver, hay dos puertas enteras. ¡Respertar! ¡Buah! Uno, dos. ¡Están loquitos! Ven aquí. ¡Joder! ¿Qué hice? Me equivoqué de botón, chaval. Venga. Ya está. ¡Hostia! Son ferales. No ha muerto, chaval. Bueno, normales ya, ¿no? Tío. Da alegría verte. Ya está. Ven. Rompe. Paso, tío. A ver. Puff. Puff, puff. Que de mierda llevo encima. A ver, que esto cuánto me das. 129, 395, 117. 130. Esta es el crece que te da por saco. Y por esto, 157. Las gafas de 360. Vale, vamos a recapitular. Hay que tirar mierda, gente. Mira, me veo ese té. Tiramos el vasito. Por esto me dan pasta, ¿no? 7 de cuero. Fuera. ¿Y? ¿Dónde marchó? Hostia, que no está abierto. Hostia, que no está abierto, chaval. Siguen rompiendo, con lo cual estoy tranquilo. Aquí está, lutazo. No hay escopetas en este juego. Uy, ya no tengo sitio. 400. 100. Este molla lo tenía. Fuera. Fuera. Eso cuánto me das. Fuera. Y ahora sí. ¡Ay, una crackabuco! Vale. Ese no lo tengo. Este me va a dar igual. Este lo quiero. Papeles nos llevo, ¿no? Y mira, esto me lo voy a comer todo. Pues venga, gente. Me voy a salir de aquí. Porque llevo sitio de papeles. ¿Dónde está mi comida? Y todas, de un tirón. Venga, nos vemos ya en el vendedor. De aquí ya salgo. Es más, ya os digo cómo voy a salir, ¿verdad? Porque esto qué es. Esto es madera. ¿Y esto cuánto ocupa? 1200. Lo rompo. Y nos vemos en el vendedor. Voy a salir directamente. Tengo un paso de hacer todo el camino. Así que a otro digo. Ya estamos full de alimento. A ver si se rompe un momentito. Ahora nos vemos, gente. Ya me he llegado. Está aquí al lado. Lo digo, esta moto es una maravilla. Pero aún así se nos han hecho a las 5 de la tarde. Parece que no con la tontería, tío. Pero. Pero se hace tarde. Gente, que la misión era el sitio grande. Largo. Largo. Porque la verdad. Los feralillos aquellos. Mira. El rifle. Ya está. Dame otra. Que sea guapa. A lo mejor no le da tiempo a hacerla, ¿eh? Pero voy a venderle las cosas rápidamente. Algo más. Pfff. Alta. Pfff. No lo vi que a mirar. Ya está. Y esto, ¿verdad? Ya está todo, ¿eh? Chicos. Estas ya las llevo. Son 260 pagos. Así que las doy. Y esto era. La pasta. Y este también. Vale. Creo que nada más. Los mundos me gustan vender. Porque no nos dan dinero. Bueno, 125. Ya los tengo. A ver. A ver. A ver. Ahora ha cambiado. Mierda, ¿no? Vamos a empezar a comprar recetas. Te lo digo. Hostia, la nailgo. Y me sale mejor comprarme este que comprarme... Que hacérmelo yo. Te lo digo yo. A ver. ¿Qué más tiene? Rocket Launcher. Mira. El girocoastero. 70. Mira. Te lo hago para tu padre. Tu padre. Mira. Tres páginas. Voy. Vale. Me voy a comprar... El girocoastero. No. No lo sé pilotarse. A mí no me gusta. Lo acabaré tendiendo. Gente, no os preocupéis. Lo veréis. Me compro esto y ya está. A ver si hay otro. Digo. ¿Qué más tiene? ¿Algo interesante aquí? No. ¿Algo interesante aquí? No. Aquí... Balas... No. ¿Huevos? Uy, 14 huevos, chaval. Listo, listo. Art of Mine en volumen 5. No sé bien qué hace, pero me lo llevo. Y ahora me gustaría esto. Ya está. Sigo teniendo dinero. Me he gastado toda la pasta que tenía, ¿verdad? Lo que he cobrado... Voy a esta gente. Lo leemos. Lo leemos. Lo rompemos. Lo modificamos. Ese mod me lo guardo. Son las 6 de la tarde, ¿eh? Está la cosa que vamos a arriesgarnos mucho. Venga. Mira, esta me la voy a quedar por si acaso. Vamos a hacer una locura, gente. Pero venga, la voy a hacer... Voy bufado para allí, ¿eh? No, usted, a 54% de depósito. Venga, nos vemos allí. Llegué. Es la del agua. Vale. Esta me la se espera. Me voy a apartar de ese coche. Lo sabía. Lo sabía. Nada, es muy tarde para ponerme a lotear. A la venga. Vamos a hacer las cositas. Esta era por aquí. Esta me la sé. Por aquí. Y ahora, normalmente... Normalmente estamos aquí. Y coges una no sé qué es. Y ahora a ver si no me mato. Que no es la primera vez. Que no bajo. Ves, ves, ves. Es que esto parece que no. Pero no entras. O sea... ¿Ves cómo te subes a la barandilla? Mira, mira. Eso es... Pues bien. Un poco de por favor, ¿no? ¡Wow! Vale, ya empiezan. Uno. Vamos rapidito. ¿Dónde están los... Supplies? Abajo. Marca abajo. Hola. ¿Están ahí? ¿No? ¿Qué tal? Poniendo mochilas. Los tíos. Segundito el teléfono. Ya estoy, gente. Me dejó un teléfono. Encima se me ha despertado la peque. Vamos a daros prisa. Se despierta la peque. Es de noche. ¿Dónde está él? Ahí. He vuelto al mismo sitio. ¿Dónde coño era, tío? Era por aquí. Venga. Era por aquí. Ahora que bajabas. Uy. Tironaco, chaval. Sé que estás viva. Muerto. Vale. Por aquí no está. Así que... Hostia. The nature box. Dame. Scrap, scrap, scrap. No, por aquí salgo, tío. ¿Qué tirones? ¿Qué paisa? ¿Qué paisa por tu paisa? Venga. Otra de la puerta no es a que vengan por detrás. Mira, ese viene con prisa. Aquí tengo un poco de ventaja. Fallé. Joder. Uf. Era muerto, tío. Espera. Está arriba, tío. A ver. Oye, comidina... Mira, hay una chica. Aquí no hay nadie. ¿Eres normal? Es normalita. Muerta. Vale. Aquí era... Hay que tener cuidado. Hay minas. Minas y agua, que no me mola nada. Joder, qué mala puntería, chaval. No lo maté, ¿verdad? No. Aquí, 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 aquí. Vale. Ya, ya. Ya lo sé. Venga. Empezar a caer. Vale. La verdad que estoy hecho con un hacha, ¿eh? Me he dejado la leche del... Venga. Hostia. Salta. Salta. Bien. Salta. Cae. Joder. Aún me van a infectar, chaval. Bien. No, por aquí no pasaba. Eh, 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 baja. Te dono el hombro, tío. Venga. Tú eres normal. David, yo por ti. No. Qué mal. Venga. Están allí, tío. Ahí estás. Hola. Vacía, tío. Uy, que no estaba activado Este corre Ahí Esto se rompía Si no, ahora este era el siguiente Está aquí el loot O sea, yo estoy llegando al final Un Feralit 8 Toma por saco Era este, era, uh El loot No he limpiado las áreas Que es lo bueno encima ¿Qué me queda? No sé Bien Ahora míralo usted Dame un segundín Dame Oye, el hacha Tenemos una misión De matar a los A los Bueno, a los Leñadores Que a lo mejor no es mala idea ¿Dónde cojones está, tío? Ya no digo yo ¿Puedo salir de aquí? Mierda Casi me caigo ¿Dónde está arriba? Me manda arriba A ver, esperar Que mira qué hora es, chaval Adiós No A ver Está ahí, pero abajo Espera Y ahora Si esto sigue bogeado Me queda esta parte Desde noche Aquí Mira Perrito Guay ¿Dónde está? Está, está en este piso, tío A 13 metros Está ahí Está ahí ¿De cojones? ¿Dónde está? No lo sé Ay Y me he quedado Por matar Abajo Vale Echa Y 26 metros Me queda un zombie, tío 20 metros 20 metros 6 metros Ahí Aquí dentro Me cago en tu abuela, cabrón Ahí será Venga, me voy Ya está hecho Me ha costado Me voy a casa No me voy al vendedor Porque está Joder Adiós, plicaos Bueno Yo ya me despido Me voy Encaminando para el vendedor Me despido Gente Nos veremos ya de día Vale Cobramos la misión Mañana día 32 Y no sé si haré lo que os hago siempre Cobramos la misión O mañana directamente me dedico a recoger material Reparar la casina Y nos vemos a lo mejor a mediodía O ya en el día 33 Para que se vayan acortando los días Para llegar a la horda Porque si no Va a ser lo mismo Mañana sería el mismo vídeo que hoy No, pero también lo ideal sería hacer un montón de misiones Para acabar ya de una vez el El tier 4 ya Y empezar en el 5 Somos level 45 ya Sabes Pero sí que había que mejor preparar un poco más la casa Para la horda del día Del día 35 Hacer más balas Sea lo ideal Granada se sosteníamos No sé Me lo pienso Vale Sabes que estoy saltando algún día Jugando ahí directamente Así grabar Ni siquiera Simplemente en la casa Pin, pin Picando, picando Cogiendo material Hay que hacer mucho cemento Eso tira tiempo Hacer balas tira tiempo Hay que coger plomo Hay que fundirlo Hay que convertirlo Hay que coger el No sé si me voy a coger el estilo del vendedor Lo voy a dejar a mi casa Hay que coger también cobre Que aún tengo 2 mil y picos en fundir Hay que fundirlo Hay que convertirlo también en casquillos Hay que hacer la pólvora Hay que hacer las balas Ya sabes Y eso es tiempo Tiempo que si me dedico a Cojo misión Voy a hacer misión Cobro misión Cojo a hacer misión No lo hago Y la casa como tal No sé No hemos El problema es que no tengo martillo Para ver Y este no me enseñaba nada Pero voy a ver si eso está reparado A ver Ya sé que tengo la moto sin vaciar Pero voy a antes He puesto aquí un Para dejar de caerme Vale Mira está todo apagado Bueno Lo dicho Me lo pienso que hacemos Vale Si no A lo mejor me salto un día Y me lo tiro aquí Fuera de cámara Preparando la casa Para ya dedicar dos días Simplemente A hacer un par de misioncinas Coger misiones Y Y que venga la horda Separando los vídeos de la horda Porque si no A ver Para vosotros Este sería el vídeo 29 Pero daos cuenta Que yo le llevo 31 horas al juego Y llega un momento Que Si las hordas las pasas fáciles O te tiran a la casa O ya el juego se vuelve Pues repetitivo Entonces Si veo que me aburro Ya os lo digo Dejo la serie No dejamos el Seven Days Sino que nos vamos a un mod Directamente Y listo Me enrollo mucho Bueno Me despido Chao Cuidaros